El termómetro es un instrumento de medición de temperaturas. Para tener una medida correcta de la temperatura, a los termómetros se les agrega una graduación que depende de la escala de temperatura en la que se desee obtener la medición. Hoy en UTP Certifica les presentamos la medición del punto 0 grados Celsius o punto crioscópico bajo la norma OIML R133 y la calibración en un punto de temperatura 37,78 grados Celsius o 100 grados Fahrenheit bajo la norma ASTM E77. Para la medición del punto 0 grados Celsius o punto crioscópico se utilizará un termómetro patrón y un termómetro de líquido en vidrio, además de hielo y agua destilada. El objetivo es realmente evitar que en las mediciones que se dan en las industrias se incluyan errores por la falta de calibración del instrumento. Cuando calibramos un termómetro por ejemplo en este valor de 0 grados Celsius sabemos cuál es el error de él. Si no hemos hecho la calibración no sabemos cuál es ese error y podemos introducirlo por asumir que la lectura es correcta. Es decir, podemos estar leyendo una temperatura y decimos que es 0 grados Celsius porque eso es lo que nos indica nuestro termómetro, sin embargo puede que tenga un error hasta de uno o dos incluso grados Celsius, puede ser para arriba o para abajo. Previo a la prueba se preparan los termómetros en el agua destilada con hielo en un recipiente y se deja reposar por varios minutos. Luego se procede a realizar cuatro mediciones con la ayuda de una lupa y una linterna. Una vez se tengan los valores se procede a realizar el cálculo del error de la medida y el cálculo de la incertidumbre. En el cálculo de la incertidumbre tenemos que tomar en cuenta la estabilidad del baño, tenemos que tomar en cuenta la incertidumbre del patrón, tenemos que tomar en cuenta las lecturas en ambos instrumentos, es decir, la resolución con la que estamos leyendo en ambos instrumentos y cualquier error que pueda ser incluido por el método o por mi persona como lector de los valores de temperatura de los instrumentos. Para la calibración de un punto de temperatura 37,78 grados Celsius o 100 grados Fahrenheit se utilizarán dos termómetros patrón y dos termómetros hipólito. Previamente se homogeniza la temperatura a través de un baño circulador para luego proceder a realizar las mediciones que serán en dos secuencias de cuatro lecturas cada una. La secuencia de lecturas va a ser termómetro patrón 1, instrumento 1, instrumento 2, termómetro patrón 2. Repetimos ese valor de lectura y venimos entonces en secuencia inversa, instrumento 2, instrumento 1, termómetro patrón 1 y luego hacemos una secuencia inversa. Comenzamos por el termómetro patrón 2, leemos el instrumento 2, instrumento 1, el patrón 1. Repetimos este valor, leemos el instrumento 1, el instrumento 2 y terminamos la secuencia con el termómetro patrón 2 y completamos también cuatro lecturas. La secuencia es para tomar en cuenta la inhomogeneidad y la inestabilidad, es decir, las diferencias de temperatura que se puedan estar dando en el baño por la circulación del fluido, porque nada, es perfecto. Entonces vamos a tener ciertas diferencias y esas diferencias las vamos a evaluar con las medidas que hemos tomado. De hecho, en el cálculo de incertidumbre se toma en cuenta la no estabilidad, o sea, la inestabilidad del baño y la no homogeneidad, es decir, la inhomogeneidad del baño con esas cuatro lecturas. Una vez realizadas las mediciones, se procede al cálculo de error e incertidumbre, esto le garantiza al cliente un termómetro calibrado y listo para ser utilizado en la industria. Por lo general, los utilizan o como referencias para comparar otros termómetros o como instrumentos utilizados en pruebas específicas. Algunos de estos termómetros son utilizados en pruebas con hidrocarburos y con combustibles para pruebas específicas de control de calidad. Entonces, utilizan estos termómetros como referencia y ya conocen tanto los errores como la incertidumbre que ellos aportan en esas pruebas. ¿Sabías qué? La palabra termómetro viene del griego termos, que significa caliente y metro medir. El Laboratorio de Metrología de la UTP realiza en promedio unas 20 calibraciones de termómetros al mes. La evaluación de los resultados se basan en lo que establecen las normas que rigen cada prueba. Avances. Profesora de la UTP expone sobre investigación realizada en producción de alimentos. Pronto, regresamos. UTP Noticias La investigación es uno de los pilares fundamentales en la Universidad Tecnológica de Panamá, sobre todo cuando se impacta directamente a la población. La doctora Indira Franco, docente en la Facultad de Ciencias y Tecnologías e investigadora del Sistema Nacional de Investigación de esta Casa de Estudios Superiores, expuso su investigación en producción de alimentos. Nosotros utilizamos lo que fueron mejoradores de textura en lo que es la carne, que es la transglutaminasa y el bagazo de naranja, para ver si podíamos mejorar las propiedades de lo que es la carne de hamburguesa. Específicamente lo que es la retención de agua en el producto, que es lo que se busca a la hora de la cocina en un producto de este tipo. Esta investigación impactará en la producción de este alimento de alto consumo humano en Panamá y en la industria que utiliza la naranja como materia prima. Los panameños podrían tener un producto que tenga un mayor contenido de fibra con la adición del bagazo y los productores podrían utilizar lo que es el bagazo para uso en lo que es la industria cárnica. Estos son ejemplos de las investigaciones que se adelantan en la UTP en diferentes áreas para beneficio de la población y el desarrollo del país. En diferentes áreas de la universidad tenemos investigadores en áreas muy importantes, en este caso en ciencia de los alimentos, pues tenemos un grupo de investigadores de mucho valor y este trabajo pues es un ejemplo de lo relevante que es esta área. En el proyecto de investigación, junto a la doctora Franco, participó la estudiante Hipatia Díaz de la carrera de licenciatura en Ingeniería de Alimentos. Taller de formación de auditores internos es dictado en la UTP Extensión Tocume. El Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el taller formación de auditores internos para garantizar la excelencia y calidad de los ensayos y calibraciones que realizan los 11 laboratorios de esta casa de estudios superiores. Las auditorías internas son muy importantes tanto para el Centro Experimental de Ingeniería como para la Universidad Tecnológica, ya que es un proceso que nos hace demostrar que nuestro personal tiene competencia técnica. A la vez, también hacemos una revisión de nuestro sistema de gestión y todo el sistema está constantemente revisado por expertos que vienen de otras organizaciones, de otras universidades y de otros laboratorios y entes como el Consejo Nacional de Acreditación de Panamá, que es el que otorga las acreditaciones aquí. En el taller se capacitó a seis nuevos colaboradores de los centros regionales de la UTP que se suman a los 19 auditores internos con que cuenta el CEI. Los auditores revisan y verifican que el personal técnico tenga competencia, que pueda emitir informes con resultados válidos, que a la vez esto es el resultado final que le da la imagen a la universidad, porque un informe de ensayo o un certificado de calibración es la imagen de la universidad. El CEI realiza anualmente un total de 22 auditorías internas en los laboratorios de la UTP, de ellas 11 son completas y las otras 11 son de seguimiento. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá trabajan en un proyecto de tesis que consiste en un modelo matemático con el que se desarrollan curvas de intensidad de duración frecuencia, las cuales se utilizan al momento de diseñar sistemas de drenaje y alcantarillado nacional. El nombre de la tesis es generación de curvas de intensidad de duración frecuencia o IDF a partir de datos extremos de precipitación. Los datos extremos de precipitación son las precipitaciones máximas ocurridas en 24 horas. Los estudiantes que son de la carrera de ingeniería civil desarrollarán las ecuaciones actualizadas con la finalidad de que sean utilizadas en próximos diseños. Decidimos que queríamos hablar sobre las curvas IDF, ya que después de investigar y hacer toda la lluvia de ideas, nos dimos cuenta de que en Panamá existe una necesidad urgente de actualizar las curvas IDF, ya que las que se están utilizando actualmente para diseñar los sistemas pluviales son basadas en ecuaciones de hace 40 años, donde el panorama no era el mismo que tenemos hoy. Llevar a cabo el objetivo, generar las curvas de intensidad de duración frecuencia primero para una estación, después a nivel de cuenca y cuando lo tengamos a nivel de cuenca, compararlos con las curvas actuales que están publicadas en el manual de diseño del MOP. Una vez se tenga eso, entonces se puede comparar todos los efectos que ha tenido, tanto el crecimiento de población y el calentamiento global. Ahora con ustedes, UTP+. En el marco del seminario-taller, monitoreo de los eventos puntuales de lluvia en la calidad del agua mediante sensores remotos, se realizó una gira técnica al Observatorio de Hidrología Tropical de Cerro Pelado en Gamboa. Nos encontramos en el Observatorio de Hidrología Tropical de Cerro Pelado, Gamboa. Estamos con estudiantes de ingeniería ambiental realizando pruebas de conductividad hidráulica en la zona no saturada. En estos momentos estamos utilizando el infiltrómetro mini-disc con un volumen de 135 milímetros. Esta prueba es rápida, dura unos 5 minutos y nos permite determinar la conductividad hidráulica o permeabilidad en el suelo superficial. Con estas pruebas tienen muchas aplicaciones en hidrología, en driego y drenaje y nos permite determinar cuál es la infiltración básica a nivel de superficie del suelo en el campo de Observatorio de Hidrología Tropical en Cerro Pelado, Gamboa. El taller fue dirigido a estudiantes en el área de ingeniería ambiental, civil y ciencias afines al manejo y monitoreo de los recursos hídricos superficiales. Como parte del proyecto que son los efectos de la precipitación que tiene sobre los volúmenes de agua subterránea, dentro de este proyecto también tenemos capacitaciones para los estudiantes y lo hemos extraído a este lugar para que vean la instrumentación que tenemos en los diversos pozos que son parte de estos proyectos. ¿Para qué los pozos? Bueno, son pozos de observación donde estamos monitoreando a cada 10 minutos lo que son los niveles de agua y estamos correlacionando con estos niveles lo que es la precipitación y de esta manera conocer cuáles son los efectos que tiene la precipitación sobre los volúmenes de agua subterránea. Durante la gira, los estudiantes realizaron pruebas de campo en el observatorio en Gamboa. Es todo por hoy. Recuerda que si quieres estar informado de las principales noticias ocurridas aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá, visita nuestra página web www.utp.ac.pa en la sección de noticias y en nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestra próxima edición de UTP Noticias.